Más de 5 millones de hondureños están incluidos para ser vacunados contra el COVID-19, según el gobierno de Honduras. Y dentro de este esquema avalado por la Organización Mundial de la Salud, serían los primeros en contar con la inmunización. Honduras ha definido estos grupos con base a recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y con base al análisis que se ha realizado en la caracterización epidemiológica del comportamiento de la COVID-19 en Honduras, es decir, cuáles son los grupos que han sido más afectados. Médicos, microbiólogos, enfermeros que conforman el área de la salud pública y no pública, serían los primeros en vacunarse contra el COVID-19 y como parte de este esquema, Honduras, junto a otros países en Centroamérica, ha asegurado donaciones de la vacuna mediante el mecanismo COVAX-GAVI. La plataforma COVAX, de donde Honduras y la mayoría de los países del mundo van a recibir esta vacuna de donación, realmente es un mecanismo de equidad. Y como un aporte para realizar la vacunación, el Banco Centroamericano de Integración Económica aprobó cerca de 400 millones de dólares para la adquisición y aplicación de vacunas contra el COVID-19 a ocho países del sistema de integración centroamericana SICA, entre estos Honduras. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.